hola buenas a todos y a todas pues bien en este vídeo vamos a intentar conseguir la retroalimentación antes que nada voy a mandar un saludo a mi amigo Leandro Chala de todos los proyectos que hace de Energía Libre os invito a todos a pasarse por su canal y suscribirse porque tiene cosas muy interesantes de inversores, de dinis, ladrones de julio y montones de proyectos muy interesantes de aquí te mando un saludo amigo pues bien, ahora este heredín que tenía en el vídeo anterior que he subido ayer tenemos aquí las dos bobinas de microondas que están puestas en serie para sumar el voltaje alterna bien, esta vez ya no tengo el cargador de 2 amperios que tenía que siempre utilizo los vídeos esta batería la he recuperado y ya solamente está conectada esta batería no tiene esta y otra batería de carga solamente tiene esta y se acabó he graduado lo que es la resistencia variable le he puesto un par de ellas y una para encontrar puntos y la otra para más corriente o menos corriente bien tenemos la batería esta que es de 12 voltios ahí se puede ver 12 voltios 36 vatios ok pues bien, lo tenemos conectado a lo que es la entrada del Bedini el Bedini lo ha ajustado para que vaya a muy poquitas revoluciones para que consuma muy poco de ahí tenemos la salida de carga que va a la batería el más al más y el menos al menos ¿por qué? porque ya tiene aquí sus dos capacitadores y su puente rectificador de diodo como si fuese una batería ya así directamente se carga si hubiese dos baterías pues si se pondría más con menos como lo que es el esquema del Bedini pero con una sola batería se pondría así bueno, dicho esto ahora vamos a mirar estas dos bobinas de microondas estas de giraplato de microondas van a un puente rectificador de diodo de ahí a un capacitador de ahí a un regulador de voltaje de 5 voltios que lleva un diodo en su extremo en su pata positiva y de ahí va a la batería también el más con el más y el menos con el menos pues bien vamos a hacer una prueba de amperaje de las entradas y las salidas vamos a poner aquí en el soporte que me dice mi colega Manuel Bueno vamos a poner el multímetro en la escala de amperaje voy a coger el móvil que si no nos lo vale ahí está la escala de amperio bien y ponemos aquí el multímetro en la entrada que es de la batería ahí tenemos 0,09 amperios en lo que es la entrada la alimentación del Bedini 0,09 vale lo quitamos medimos aquí que es la salida de la carga del Bedini aquí nos marca muy poco 0,01 y aquí aquí nos está marcando 0,08 como podéis ver esta es la entrada 0,08 esta es la salida de carga perdonad y esta es la entrada al Bedini 0,09 amperio está consumiendo 0,09 amperio y en la carga vamos a mirar otra vez tenemos 0,08 amperios solamente solamente hay un 0,01 de diferencia a estas revoluciones vale con la diferencia de que ahí están entrando de 12 voltios y vamos a ponerle bueno antes de cambiar vamos a mirar aquí el amperaje es lo que viene de la bobina vamos a ver aquí tiene no llega a 0,01 pero por poquito antes hemos marcado 0,01 ahí lo podemos ver como tal como se la pone si sale pero tendrá no llega a 1 pero por poquito o sea 0,01 así que le está entrando lo mismo que le está saliendo prácticamente pues muy poquita diferencia bien vamos a mirar el voltaje de corriente alterna ahora si le pone esto en su soporte ahí lo tenemos vamos a poner esto aquí que yo creo que ahí se ve bien y vamos a mirar lo que es esta es la salida de la bobina de microondas de los motores de giraplato tenemos 0,5 0,6 la alterna y en continua tenemos 0,6 lo mismo en el capacitador tenemos lo mismo y ya en el regulador de corriente pues tenemos ahí vamos a ver aquí nos marca 0,2 0,3 o sea 3 voltios es lo que nos está marcando pues está entrando 3 voltios en vez de 5 y ya lo que es en la batería tenemos 16 voltios 16 voltios de corriente de corriente entre los dos hemos aumentado de lo que es la salida de carga que tenemos 16 voltios y aquí ya 16 voltios 16 voltios porque está puesto para sumar no está puesto este para sumar el voltaje está puesto para sumar lo que es el amperio los poquitos amperios que tendrá la batería esta o sea lo de la bobina de microondas pues ese poquito para sumar el amperaje y la batería la medimos y tiene ahora mismo 15 voltios de continua empezó con 13 cuando lo puse y ahora va por 15 entonces lo que voy a hacer es una prueba de rendimiento a ver si esto va bien de todas formas ya seguiré informando a todos de como va la cosa vale no he pasado nada simplemente que se me ha caído en el móvil por coger otro de esto que lo voy a poner más alto pues ven ahí se puede ver aquí tenemos la batería con 15 voltios y le están entrando de carga 16 voltios pues ven hemos visto que lo que lo que es la entrada de la batería son 0,9 amperios o sea 0,09 amperios y lo que le está entrando desde la batería desde la batería de cargador de Bedini son 0,08 y aquí casi 0,01 de lo que serían las bobinas esto está a bajísimas revoluciones yo creo que eso puede ser el truco para que consuma poco y siempre comparando el amperaje que nos entra y el que le entra la batería para conseguir decir la retroalimentación pues bien os enseño un poquito esto aquí tenemos el circuito está inspirado en mi amigo Leandro Sala que a él también le puse aquí un inductor y estos diodos que son de acción rápida yo nada más que le tengo conectado dos patillas vamos a ver tengo conectado dos patillas y la otra no ya después aquí lo otro lo que tiene los dos capacitadores también lleva otros diodos que este es el que va al colector acción rápida los dos condensadores que son de 16 voltios 1300 uf y el otro de 50 voltios 1000 uf y el puente rectificador de diodo podemos ver las poquitas revoluciones que lleva y el poquito ruido que hace y lo que voy a hacer es apuntar ahora y daré un seguimiento pues bien un saludo like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo Gracias.